Como os he dicho en otros vídeos Espero que os guste, ¿vale? Voy a ir con el subfusil de siempre, la VMP Que es el arma ideal para este mapa Porque es un mapa pequeño y al ser un subfusil va rapidico y es lo que mejor va Espero que esta partida la ganemos porque baja confirmada A no ser que todo el mundo te toque un equipo que no coja chapas Es fácil ganar, pero como te toque un equipo que no coja chapas ni coja miedas O sea, olvídate No olvídate de ganar una partida Así que nada gente, suscribirse a mi canal De youtuber Que es THEABSK8, ¿vale? Y si tenéis alguna duda comentad ahí por el comentario este de Twitch Es que sabía que ibas a salir por ahí tonto Y bueno Ya subiré vídeos de zombies, de campaña y de los otros modos como bien os dije Pero al ser mi primer día de Youtube, prefiero subir vídeos de modos y cosas que yo domine Y ya subiré poco a poco de cosas que me vais pidiendo por el canal Si queréis de campaña a campaña, tutoriales Zombies, aunque los odio Aquí hay una persona que bien los sabe Que odio los zombies Yo creo que soy la única persona De Call of Duty que los odia Pero bueno, me siento especial Odiando a los zombies Y bueno Esto va a ser un poco caca La han cagado con tanto danos salto Porque en el Urban Warfare eran saltos Pero no tenía tanta moliconada de especialistas y de tonterías Y ahí tengo partidazas desde el juego Pero este me cuesta la misma vida, no sé por qué Me cuesta mucho Yo creo que es por los especialistas Y todo ese rollo Creo yo, ¿eh? Atención, se aproxima un UAV hostil Pero bueno Ya poquito a poco me Me irá adaptando a A esto del youtuber Que me pongo muy nerviosa Y comento fatal Pero bueno Nadie nace aprendiendo Así que Así que Nada Ya iré aprendiendo Más o menos a comentar Y a Subir vídeos Más retocadillos Etcétera También comentaros que Mi twitter Vale Dedicado a La cuenta de youtube Se llama Igual que Youtube TH A VSK8 Vale Seguirme Porque os Devuelvo el seguimiento O sea Si me seguís Yo sigo a vosotros Os publico Os patrocino Etcétera O sea Que por eso No tengáis Problemas Esto de los especialistas Me parece un poco Mariconada La verdad Tendrían que Sacar un Cono Tutti Más Normalito Más Más Guerra Mundial Como me dice Mi bellotto Y no tan Un tanto Mariconeo De futurista Que me han cagado Mucho En ese aspecto Enemigo Enemigo ha batido Asesino Muerto no debemos perder esta batalla triple 2 es un desastre es un desastre es un desastre un desastre rojo es un desastre pero no hay que salir carrer es un desastre pero no hay que salir por eso no hay que salir en el hospital ¿Qué pasa? Un disparo, una baja. No pudieron ni reaccionar. Un disparo, una baja. 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 Demoledora destruida UAV a la espera de órdenes Los sensores están captando el objetivo